Decubre sensación tu pelo Que el vértigo se lanza A tu cintura miel señuelo Tu pelo trampa, ay sí Abrazo eterno, ay no De pálido fulgor tu cuello Cual nieve que encandila Y ciega esta mirada herida Tu cuello trampa, ay sí Caricia eterna y no color Tu luz será y al pasar turbió cristal Melodías brotarán pintando tu mirar Verás que vuelvo azul, quizás en verde con mi cruz Y al descanso de este alud Refugio encuentro en tu virtud Música Bendigo sabor tu boca Es fresa que me nombra Oh tempestad que se deshoja Tu boca fresa, ay sí De beso eterno, ay no De oscuro atardecer Me alejo, ay no Y al verte desde lejos Voy a sentir que más me alejo Me alejo y vuelvo, ay sí Me abrazo al viento, ay no Color tu luz será y al pasar turbió cristal Melodías brotarán pintando tu mirar Verás que vuelvo azul, quizás en verde con mi cruz Y al descanso de este alud Refugio encuentro en tu virtud Verás que vuelvo azul, quizás en verde con mi cruz Y al descanso de este alud Refugio encuentro en tu virtud Refugio encuentro en tu virtud Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cura tus heridas Vuelve a libras Cuando no estés mañana Para abrazarte Y camina en silencio La soledad En la frágil canoa Aunque te marchaste Llevaré mi esperanza Al Paraguay Corazón de río Alma de mensur Cura tus heridas En el limo azul Corazón de río Cura tus heridos Alma de mensur Cura mis heridas Vuelve a libras Vuelve a libras